Mis servicios y cómo prepararte para mis terapias. Acerca de mí, soy Natalia Garzón Ruiz, psicóloga de la Atlantic International University de Hawaii, canal de ángeles y maestros ascendidos, formadora de terapeutas con 10 años de experiencia. Medicina del cielo, perfil del paciente. Mi terapia está dirigida a revitalizar cuerpo, mente y alma. Todo aquel que desee realizar cambios significativos en su vida, encontrar el paraqué de las experiencias que está viviendo, así como elevar su nivel de conciencia y sanar e integrar aspectos físicos, mentales y emocionales, es bienvenido en la terapia. Pueden asistir personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, todos aquellos que tengan el firme deseo de sanar, transformar y limitar los aspectos que nos bloquean y no nos permiten manifestar la vida en armonía y en abundancia que anhelamos. Duración. Te ofrezco una consulta con duración de una hora, sin embargo es posible que dé a dedicarte más tiempo, dependiendo de tu nivel energético y el tipo de ayuda que necesitas, por lo tanto te recomiendo venir con disposición y tiempo adicional. También podemos realizar una sesión de coaching con duración de 3 horas, donde trataremos a fondo un asunto que sea de tu interés. En el ejercicio de mi labor, los retrasos son inevitables, por lo tanto te pido que tengas un poco de paciencia si me estoy tardando más de lo normal contigo o con el paciente que vino antes de ti. Todo lo hago para que salgas satisfecho de la consulta, fortalecido energéticamente y conectado con el amor y las bendiciones que el universo tiene para ti. 3. Recomendaciones El día de tu cita te recomiendo asistir en ayunas, si no te es posible trata por lo menos de tomar una alimentación liviana, esto con el fin de preparar energéticamente tu cuerpo físico para recibir mejor la terapia y trabajar con mayor profundidad los aspectos que deseas sanar e integrar. También es recomendable asistir con ropa cómoda de colores claros, tu actitud es muy importante para realizar la terapia, por lo tanto te pido que vengas con una buena disposición y con la mente abierta a nuevos conceptos e ideas, pues muchas veces tendré que decirte algo que no estás esperando escuchar o que no se acomoda a tus expectativas. Solo te transmito el mensaje de los ángeles que tienen para ti, de acuerdo a lo que sea conveniente para tu plan de vida y el bien mayor de tu alma. Si asistes a una terapia con duración de 3 horas, debes venir en ayunas y traer ropa de cambio, pues realizaremos masajes con aceites y baños con plantas medicinales, con el fin de remover estructuras ancladas en el cuerpo físico que bloquean tu progreso. En general, es recomendable que antes de la consulta limites o evites el consumo de carnes, principalmente de res y cerdo, así como lácteos y bebidas oscuras. Después de la consulta, es bueno que tomes mucho líquido y te permitas un tiempo para descansar. Esto te ayudará a que tu cuerpo se adapte más armoniosamente a la nueva vibración energética en la que te sintonizamos durante la terapia. Mis terapias Sanación con ángeles Es un acompañamiento desde la guía angelical, donde la persona podrá reconocer lo que realmente debe sanar, comprender y armonizar para tener una vida plena y feliz. Inicialmente se realiza la limpieza de chakras y energía liberando bloqueos. Posteriormente los ángeles presentan los temas por prioridades para liberar miedos y angustias que nos impiden avanzar. En algunos casos se plantean tareas sencillas que ayudan a avanzar en las situaciones que estamos viviendo. Canalización de ángeles y maestros Durante la sesión se recibe el mensaje de un ángel, arcángel o maestro ascendido que nos ayuda a comprender los procesos pendientes por trascender y el para qué de las situaciones presentes que están viviendo. Los mensajes también te indican tu misión en el plano y el nombre de los ángeles y guías que te acompañan. Esta sesión incluye algunas sanaciones y alineaciones energéticas. Reconexión Consiste en volver a conectar al paciente con su luz interior. Durante este proceso se desbloquea la energía, así como todos los canales y se realiza la apertura del tubo de luz para hacer la reconexión con la esencia angelical de la persona. Al mismo tiempo se eleva el nivel a lo largo de la terapia y se observa el plan divino y la energía de la persona para comprender su proceso personal e indicarle que debe sanar y cómo hacerlo de forma fluida y amorosa. Lectura de registros akáshicos En esta sesión se realiza la conexión con el ser superior y los guías espirituales del consultante solicitando el permiso para acceder a sus registros, los cuales contienen toda la información de su caminar por este plano de evolución. Al conocer esta información, se resuelven preguntas específicas del paciente, se activan dones presentes en antiguas existencias, se liberan nudos o bloqueos, entre otros. Coaching Sesiones personalizadas de sanación profunda, donde se busca comprender el aprendizaje detrás de cada vivencia. Estos encuentros están acompañados con masajes sanadores para modificar la codificación de determinado proceso en el cuerpo físico. También incluye reflexología metamórfica para sanar el registro emocional. Duración 3 horas Ciberterapias La distancia para mí no es un problema. Te ofrezco terapias virtuales de una hora de duración, entre las cuales podrás encontrar Asesoría angelical, asesoría psicológica, canalización, lectura de cartas de los ángeles. Al final de cada terapia se incluye sanación a distancia. Munay, el más pulmo amor Centro de sanación y trascendencia espiritual En Munay ofrecemos diversos servicios entre los cuales podrás encontrar Medicina del cielo Terapia con ángeles Canalización de ángeles y maestros ascendidos Coaching Medicina de la tierra Ceremonias de yagé, temazcal, círculo de palabra, baños y vapores medicinales, limpieza con tabaco Cursos Formación en sanación con ángeles, reiki angelical, coaching en abundancia tangible Munay ambiental Manejo adecuado de residuos sólidos, servicios ecosistémicos, uso eficiente y ahorro de recursos hídricos, agroecología Alquiler de espacios Para Retiros espirituales, eventos empresariales y talleres de crecimiento personal Encuéntranos en redes No te olvides de disfrutar y compartir nuestro contenido de YouTube para descuentos en tus citas y terapias